El final es de noviembre, tendremos ya la fecha. Oye, que bien tardado, Víctor. La verdad, sí, hoy es muy bien. No, ya sé, tenemos mucha charla, pero... Ya estamos así como que decididos a hacerlo con el apoyo, primeramente, de la iglesia, la local, Palabra en Acción, acá en Chihuahua, para todos aquellos congregantes de por acá también, de la segunda iglesia. Todos ellos, saludos. También los que quieran ir, aunque no sean de Chihuahua, también ahí les van a dar bienvenida. Ah, claro que sí, cómo no, pues aquí, por aquí, he escuchado a la manada Dalila Cimental que va a preparar a sus chavos para que vayan, porque aquí se hizo un talent show hace como cuatro o cinco meses, ¿no? ¿Usted se acuerda? Por ahí de mayo, ¿no? Sí, por mayo. A mí, hermano, más o menos, por ahí la fecha. El camión, que se prepara en la avena, o el camión, o la camioneta de la mano, este, que está en la primera, ¿cómo se llama? Como el de cuatro patas está en cuello, ¿verdad? Claro que sí, para que se coplen, mi hermano Dalito, aquí de la segunda iglesia, y buscámonos el pastor de la primera. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama este hermano? Ándale, el que va de repente. El hermano Abel. El hermano Abel está acido, claro. No, querido, es que es el hermano aquí conmigo, ¿eh? Ah, claro que sí. Es que es el papá de él, ¿no? Ah, no. La abuelita. No, pues no se crean. Oigan, tenemos un canto, ¿cómo la ves? ¿No hay chance de... No, claro que sí, para que no están aquí, hay que escucharlos. ¿También cantan? También cantan. Lo encuentro. Claro que sí, pues bueno, esta canción, que se llama... ¿Cómo se llama, hombre? Quiero cantar. Quiero cantar. Quiero cantar. Quiero cantar. Quiero cantar una canción. Así es. Para todos los niños que nos están escuchando aquí en Ojinaga, sabemos que Dios es fiel, y así lo creemos, y queremos que escuchen este canto. Especial para todos ustedes, para las iglesias de aquí en esta ciudad, con todo nuestro corazón anticipado para ustedes. Y ellos cantan así. Gracias, gracias, abuelito, por la presentación. Este canto, sabemos que tenemos un amigo fiel de Avin. Así es. Un amigo que... Que no nos falla. Así es. Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Rey, Él es Dios Es amor y verdad Solo en Él Solo en Él Encontré Esa paz que busqué Solo en Él Encontré La felicidad Dios es fiel Quiero cantar una linda canción Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Rey, Él es Dios Es amor y verdad Solo en Él Solo en Él Encontré Esa paz que busqué Solo en Él Encontré Encontré La felicidad Bravo Bravo Claro que sí Solo en Cristo Jesús Víctor Tú y Erlan En Él podemos hallar La felicidad De su amigo fiel Que nunca te va a defraudar ¿Verdad que sí? ¿Usted lo recomienda? Amén Claro que sí Porque se quedan cañados Gracias Gracias, gracias a todos por haber participado, y pues ya recordamos, todos los sábados, 8 y media de la noche por Renacimiento 850, en la red, para que nos escuchen por internet, o los que están en Chihuahua, por allá, pues obviamente en la 850 AM, ahí estamos todos los sábados. Oye, por cierto, que vuélvanos a repetir la página donde podemos escucharlos en vivo. Mira, la página es www.renacimiento850.com, ahí le dan clic en la radio en vivo, ahí aparecen todos los datos. Entonces a las 8 y media. Así es, de la noche todos los sábados. Hay que conectarnos. Claro que sí, tenemos varias secciones, entre ellas, Salmista de la Semana, el Chicle de la Semana, y la reflexión que tenemos por ahí todos los sábados. Una pregunta yo tengo para los muchachos, abuelito, yo veo las ganas que tienen de, pues, traer muchas novedades, cosas que compartir con la juventud. Aquí en Ojinaga tenemos una inmensa juventud en nuestra ciudad, y damos gracias a Dios, y yo quisiera que ustedes, como chavos, como dice el abuelito, alivianados, den un mensaje así sencillo, unas palabras para la juventud de aquí de Ojinaga, porque están prendidos, me gusta su manera de ser, de toda la visión que traen en su vida dentro de las cosas de Dios, y yo quiero que de alguna manera ustedes dejen un mensaje para los chavos alivianos de aquí de Ojinaga. Pues mira, en una forma así sencilla, nosotros los invitamos a que despeguen, a que lleven una visión más amplia de lo que es Dios, a la gente, a los jóvenes de esta ciudad, no tanto tan así religiosamente, sino como amigos de los jóvenes de esta ciudad, a motivarlos a que ellos hagan una vida mejor buscando a Dios, porque sabemos que Dios es el mejor amigo, y que nunca nos va a fallar, y que como jóvenes en estos tiempos es lo que estamos necesitando, buscar a Jesús. Así es, wow. Y claro que así también, un apoyo importante que veo aquí en Ojinaga, pues son obviamente los pastores de cada iglesia. O sea, chavos, tenemos sueños, tenemos metas por seguir, pero siempre van acompañadas de la visión que el pastor te pueda dar. Así que yo directamente te recomiendo, chavos de Ojinaga, niños, que siempre sean obedientes a lo que el pastor y sus papás, obviamente les dicen en el nombre de Jesús. Así que les digo, confíen plenamente en lo que el pastor siempre les quiera dar, y pues no se detengan, los consejos siempre van a estar ahí al pie de la letra, y pues ustedes síganlo, si ya no acabo, y verán que su vida en Cristo Jesús va a ser más que vencedora. ¡Wow! ¡Tanto que sí! Bueno, y el tiempo se nos está terminando, pero no queremos irnos sin antes hacer una oración. Yo les invito para que se unan con nosotros, chavos, a todos los pequeños y a nuestros hermanos, vamos a hacer esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos en esta hora, Señor, la honra y la gloria, reconociendo que Tú eres grande, que Tú eres poderoso. Somos testigos, Señor, de que Tu fidelidad, que Tu amor, Señor, Tu providencia siempre está sobre Tu pueblo, sobre los que confías, y en esta hora, Señor, te presentamos la vida de Oliver, de Jesús, de Leonel, de Angelito, de Ruth Delia, Señor. Te pedimos que Tú bendigas a esta familia, que los cubras, Señor, con Tu amor, con Tu misericordia, que en todo tiempo Tu amor sobreabunde en su hogar. Te pedimos por la abuelita de Eugenio, que Tú la bendigas, que Tú la guardes, por el niño Jonathan, por todos los niños que están enfermos como Jonathan, Señor, te pedimos que Tú obres y les hagas libre de toda enfermedad, de toda infección, cancelamos en el nombre de Jesucristo toda enfermedad que haya sobre sus vidas, por el abuelito Eugenio, que Tú lo bendigas, Señor. Te pedimos por la señora Susana González, que Tú le traigas sanidad a su cuerpo en el nombre de Cristo Jesús, por Maritza Flores, Señor, ella se encuentra enfermita, pero Tú eres el médico de médicos, y en Tus manos ponemos su vida, por la vida de la señora Soledad Urias, Señor, que Tú le quites todo malestar, toda enfermedad de sus piernas, porque ciertamente Tú llevaste las enfermedades, Señor, no más enfermedad, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos sanidad para honor y gloria de Tu nombre. Muy bien, hermano. Bueno, antes de despedirnos, vamos a felicitar a los cumpleaños. Y ellos son Miguelito y también Grecia y Mayeli, que están cumpliendo años, o cumplieron años. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Sale, pleza! ¡Vá, acá! ¡Vá, acá! ¡No, no, 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 no! ¡Vá, acá! ¿Tendigas de que a las plumas, te me trocas? ¡Tienes que, ¿verdad? ¡Ya! ¡Ok! ¡Vá! ¡Ey! ¡Vá! 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 ¡Bienvenciones para todos sus brilleros! ¡Ya nos vamos! ¡No! ¡Ah, oiga por cierto que! ¡Posata, posata! ¡Posata, posata, abuelita! ¿Qué pasa? Bueno, quiero decirle yo, este, me chance aquí, prima, mire que, que pequeño Oliver se llevó el paquete de útiles escolares. ¡Bravo, Oliver! Así es, así es, ahí le esperamos en nuestra instalación, en las instalaciones de la Iglesia Apostólica, ahí estamos atrás de la tienda de listas, ¿verdad? Claro que sí, nos despedimos a todos los pequeños que nos estuvieron llamando, tuvimos muchas llamadas, algunas, y pues les invitamos para que nos sigan sintonizando, claro que sí, se despeden de ustedes, ¿a quién? ¿De Chihuahua? Víctor Moreno, Dios los bendiga, y somos la banda. Arturo Cimental, jóvenes, ¡actívense! Perlán, y somos la banda. Y ya se va a Chabelo. Bueno, ya nos vamos, criatura del señor. Dios los bendiga. Y bye. Sí, bye. Sí, bye.